todos los salmos para la vigilia pascual en este vídeo a continuación te voy a dejar la lectura y melodía de todos los salmos que nos corresponden para esta vigilia pascual son siete salmos y el aleluya que en esta ocasión va a pasar a ser no solamente un canto sino un salmo completo si entonces vamos a tener ocho vídeos consecutivos que son los siete salmos y el aleluya los vamos a hacer de una manera sencilla para que no tengas complicación pero sobre todo para que te puedas preparar y lo puedas hacer de la mejor manera porque para dios siempre lo mejor aunque sea sencillo aunque sea tradicional siempre de la mejor manera en este pues esquema de salmos en lugar de esquema de cantos como siempre se los dejo ahora va a ser un esquema de salmos para que puedan practicar ensayar todos los salmos que nos corresponden en esta vigilia pascual mucho éxito y sé que lo podremos hacer de la mejor manera así que sin más que decirles vamos a comenzar con nuestro primer salmo primer salmo para nuestra vigilia pascual bendice al señor alma mía nos corresponde el salmo número 103 que cuenta con cinco estrofas recuerda que en la descripción del vídeo está el salmo para que nos puedas acompañar lo vamos a hacer de manera muy sencilla lo vamos a hacer de una manera tradicional y también de una manera bastante accesible para todos nosotros que nos dedicamos a la salmodia de qué manera es de la siguiente bendice al señor alma mía bendice al señor alma mía bendice al señor alma mía señor y dios mío inmensa es tu grandeza no deb自己 de la vista de belleza señor táb Heroin bendice al señor amor mía buoyar Europa sobre bases inconmovibles asentaste la tierra para siempre con un vestido de la SPEAKERI Vestido de mares la cubriste y las aguas en los montes concentraste. Bendice al Señor, alma mía. En los valles haces brotar las fuentes que van corriendo entre montañas. Junto al arroyo vienen a vivir las aves que cantan entre las ramas. Bendice al Señor, alma mía. Desde tu cielo riegas los montes y sacias la tierra del fruto de tus manos. Haces brotar hierba para los ganados y pasto para los que sirven al hombre. Bendice al Señor, alma mía. Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Y este es el primer salmo para nuestra vigilia pascual. Segundo salmo para nuestra vigilia pascual. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. El salmo número 15. lo vamos a hacer de una manera tradicional y sencilla este salmo cuenta cuenta con tres estrofas mismas que están aquí en la descripción del vídeo para que nos lo puedas acompañar vamos a hacerlo de una manera muy sencilla protégeme dios mío porque me refugio en ti protégeme dios mío porque me refugio en ti el señor es la parte que me ha tocado en herencia mi vida está en sus manos tengo siempre presente al señor y con él a mi lado jamás tropezaré protégeme dios mío porque me refugio en ti por eso se me alegran el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo porque tú no me abandonarás a la muerte ni dejarás que sufra yo la corrupción protégeme dios mío porque me refugio en ti enséñame el camino de la vida sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti protégeme dios mío porque me refugio en ti y ese es el salmo como tal fíjense que es muy importante que cuando hay partes muy pequeñas las sepamos alargar lo suficiente para que tenga todo el tiempo de la melodía por ejemplo en la última estrofa yo canté y de alegría perpetua pero no tenemos muchísimo texto para terminar porque dice junto a ti entonces para darle el seguimiento de la melodía alargamos y de alegría perpetua junto a ti ok para que sepamos que cuando hay frases muy largas y nada más nos queda un pedacito sepamos cómo alargarlo enséñame el camino de la vida sáciame de gozo en tu presencia ok espero que te pueda servir tercer salmo para nuestra vigilia pascual este salmo como tal no es un salmo es una adaptación que se hace tomando la historia de la liberación del pueblo de egipto del pueblo de dios en egipto liderados por moisés el faraón persigue al pueblo de egipto bueno el pueblo de dios estaba esclavizado en egipto y que cruza el mar rojo pero que es liberado y salvado a través de moisés entonces eso se adapta para darle énfasis a la tercera lectura que está tomada del libro del éxodo entonces con eso se enfatiza la idea de esa lectura previa entonces nos va a corresponder hacer el salmo que está tomado de éxodo capítulo 15 alabemos al señor por su victoria por su victoria perdón lo vamos a hacer de una manera sencilla cuenta con cuatro estrofas y mismas que podrás encontrar en la descripción del vídeo para que lo puedas acompañar alabemos al señor por su victoria alabemos al señor por su victoria cantemos al señor sublime su victoria caballos y jinetes arrojó en el mar mi fortaleza y mi canto es el señor él es mi salvación él es mi dios y yo lo alabaré es el dios de mis padres y yo le cantaré alabemos al señor por su victoria el señor es un guerrero su nombre es el señor precipitó en el mar los carros del faraón y a sus guerreros ahogo en el mar rojo a sus mejores capitanes alabemos al señor por su victoria las olas los cubrieron cayeron hasta el fondo como piedras señor tu diestra brilla por su fuerza tu diestra señor tritura al enemigo alabemos al señor por su victoria tú llevas a tu pueblo para plantarlo en el monte que le diste en herencia en el lugar que convertiste en tu morada en el santuario que construyeron tus manos tu señor reinarás para siempre alabemos al señor por su victoria y ese es todo el salmo de esta adaptación tomada del éxodo capítulo 15 espero que te pueda servir cuarto salmo para esta vigilia pascual nos corresponde hacer el salmo número 29 después de la cuarta lectura que dice lo siguiente te alabaré señor eternamente cuenta con tres estrofas mismas que podrás ver en la descripción del video y lo vamos a hacer de la manera tradicional y sencilla te alabaré señor te alabaré señor eternamente eternamente te alabaré señor señor pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos mis enemigos tu señor me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste te alabaré señor te alabaré señor eternamente alabaré señor señor quienes lo aman den gracias a su nombre porque su ira dura solo un instante y su bondad y su bondad toda la vida toda la vida el llanto nos visita por la tarde por la mañana el júbilo te alabaré señor eternamente eternamente escúchame señor y compadécete señor ven en mi ayuda convertiste mi duelo en alegría te alabaré por eso eternamente te alabaré señor te alabaré señor eternamente y ese es todo el salmo quiero hacer aquí un señalamiento si se dieron cuenta en el segundo verso en la segunda estrofa hice tres melodías no sé si se pudieron dar cuenta hice tres melodías o sea repetir tararararara tarararara eso lo hice tres veces no te confundas a veces los feligreses el pueblo que acompaña la celebración tienden a confundirse pero aquí es muy importante que tú seas el que marque la entrada el que marque cuando hay que responder que ahora bien si lo quieres hacer en dos melodías nos va a quedar un poquito largo pero lo podemos hacer así que te lo voy a dejar a continuación para que sepas de lo que estoy hablando regresa el vídeo un poquito escucha el segundo verso, la segunda estrofa que hice en tres melodías y ahora escucha este que va a ser de dos melodías sería alaben al señor quienes lo aman den gracias a su nombre porque su ira dura solo un instante y su bondad toda la vida el llanto nos visita por la tarde por la mañana el júbilo ok, sería de esa manera quinto salmo para nuestra vigilia pascual aquí no es un salmo al igual que en el tercero en este quinto no es un salmo lo que se va a hacer es una adaptación tomada de Isaías en el capítulo 12 porque eso, esa historia que ahí se cuenta eso que nos dice Isaías en el capítulo 12 refuerza la quinta lectura que de igual manera es del profeta Isaías entonces se hace una adaptación y se convierte en salmo pero les digo que esto lo obtenemos de Isaías capítulo 12 y nos dice el señor es mi dios y mi salvador cuenta con tres estrofas mismas que puedes ver aquí en la descripción del video para que nos acompañes y esto lo vamos a hacer a manera de canto así que espero que lo puedas pues poder seguir así que vamos con el canto el señor es mi dios es salvador el señor es mi dios es salvador el señor es mi dios es salvador con él estoy seguro y nada temo el señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación y ha sido mi salvación sacarán agua con gozo de la fuente de salvación el señor es mi dios el señor es mi dios y salvador den gracias al señor invoquen su nombre cuenten a los pueblos sus hazañas proclamen proclamen que su nombre es sublime el señor es mi dios y salvador alaben al señor por sus proezas anúncien las a toda la tierra griten jubilosos habitantes de sión porque el dios de israel ha sido grande con ustedes el señor es mi dios y salvador este es el canto para este quinto salmo espero que lo puedas hacer y que no te sea tan complicado sexto salmo para nuestra vigilia pascual nos corresponde hacer el salmo número 18 tú tienes señor palabras de vida eterna este salmo cuenta con cuatro estrofas mismas que puedes ver aquí abajo en la descripción del video lo vamos a hacer de la manera sencilla y tradicional tú tienes señor palabras de vida eterna tú tienes señor palabras de vida eterna la ley del señor es perfecta del todo y reconforta el alma inmutables son las palabras del señor inmutables son las palabras del señor y hacen sabio al sencillo tú tienes señor palabras de vida eterna en los mandamientos del señor hay rectitud y alegría para el corazón son luz los preceptos del señor para alumbrar el camino tú tienes señor palabras de vida eterna la voluntad de dios es santa y para siempre estable los mandatos del señor son verdaderos y enteramente justos tú tienes señor palabras de vida eterna más deseables que el oro y las piedras las piedras preciosas las normas del señor y más dulces que la miel de un panal que gotea tú tienes señor palabras de vida eterna esta cuarta estrofa hay una manera distinta de decirlo se las dejo a continuación más deseables que el oro y las piedras preciosas las normas del señor y más dulces que la miel de un panal y más dulces que la miel de un panal que gotea tú tienes señor palabras de vida eterna séptimo salmo para nuestra vigilia pascual aquí nos dan tres opciones que depende mucho de la liturgia que vayamos a seguir a qué me refiero generalmente en la vigilia pascual se aprovecha para dar sacramentos a los catecúmenos a personas que van a recibir sacramentos sea bautizos primera comunión confirmación se aprovecha esta solemnidad casi siempre para hacer este tipo de sacramentos sobre todo para gente extemporánea o para personas que han recibido que quieren recibir el sacramento pero que ya son mayores generalmente se hace así pero casi siempre el que se utiliza en la liturgia completamente es el salmo estoy sediento del dios que da la vida es una conjunción del salmo 41 y del salmo 42 ok entonces les voy a dejar ese salmo que a continuación tiene 1, 2, 3, 4 tiene 5 estrofas mismas que podrán ver aquí abajo en la descripción del video para que puedan acompañar y lo vamos a hacer de la segunda forma está sencillo estoy sediento del dios que da la vida estoy sediento del dios que da la vida como el venado busca el agua de los ríos así cansada mi alma te busca a ti Dios mío estoy sediento del dios que da la vida del dios que la del dios que da la vida está mi ser sediento cuando será posible ver de nuevo su templo su templo estoy sediento del dios estoy sediento del dios que da la vida estoy sediento del dios que da la vida estoy sediento del dios que da la vida recuerdo cuando íbamos a casa del señor cantando jubilosos alabanzas cantando jubilosos alabanzas a nuestro dios estoy sediento del dios que da la vida envíame señor tu luz y tu verdad que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan allí donde tú habitas estoy sediento del dios que da la vida al altar del señor me acercaré al dios que es mi alegría y a mi dios el señor le daré gracias al compás de la citara estoy sediento del dios que da la vida y este es el séptimo salmo todavía nos falta un salmo más que vendría siendo después de la epístola que se va a leer y que realmente pertenece a la aleluya solo que en la vigilia pascual no hay canto de aleluya sino hay un salmo completo o bien puede ser el canto de la aleluya pero con el salmo completo así que pero bueno eso te lo dejo para el siguiente video y bien familia ahora sigue el salmo 117 que realmente es el aleluya para nuestra vigilia pascual de esta manera en la vigilia pascual el aleluya no solamente pasa a ser un canto más y ya que repetimos hacemos una vez luego viene la proclamación antes del evangelio y luego otra vez no en esta ocasión el aleluya tiene un énfasis mucho más importante porque se lee todo lo que conlleva esta celebración de la del triunfo del señor de esta vigilia pascual entonces para este salmo te voy a dejar un canto vamos a hacer un canto que está muy sencillo no te preocupes así que espero que lo podamos repetir de hecho esto es un canto de aleluya que se utiliza en el tiempo de la pascua así que está bastante sencillo en la descripción del video está la letra para que lo puedas acompañar aleluya 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 Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna. Aleluya, Aleluya, Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. 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 Y este es el Salmo 117. salmo que también se convierte en aleluya para dar paso a la lectura del evangelio permíteme un momento y ahorita con la guitarra te doy el tono de la melodía para que lo tengas mucho mejor y te lo puedas aprender listo ya tengo aquí la guitarra y te voy a dejar la melodía de la mejor manera posible aleluya 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 ok está bastante sencillo solamente se repite bastantes veces aleluya creo que son cuatro veces y para cerrar es aleluya sí para que lo puedas hacer de la mejor manera posible así que mucho éxito muy bien familia estos son todos los salmos que debes de aprenderte que debes de trabajar que debes de ensayar para esta vigilia pascual quizás tú no tengas que hacer todos quizás sólo te tocó uno o dos pero para la para las otras personas otros este salmistas otros grupos que les haya tocado pasar a hacer un salmo compárteles este vídeo tal vez no son los salmos más elaborados tal vez no son los salmos más pues más preciosos que vayas a encontrar seguramente hay muchísimos más y de hecho no me ayudó que mi garganta está súper cerrada y que estoy un poquito malo no me sirvió no me ayudó mucho para poderlos hacer claritamente pero por eso los hicimos sencillos y tradicionales no importa que sean básicos no importa que sean de la manera más tradicional y cómoda posible lo importante es hacerlo bien lo importante es hacerlo agradable a dios si uno lo practica si uno lo ensaya si uno desde su casa se prepara claro que para ese día va a salir mucho mejor que de lo que puedas hacer en el momento siempre va a ser mucho mejor prepararte sobre todo para esta la máxima fiesta de toda la iglesia la vigilia pascual el triunfo del señor que va a resucitar entonces espero que te sirva este contenido familia déjame tú me gusta suscríbete al canal para que youtube nos siga apoyando y déjame saber qué piensas aquí en los comentarios yo te mando un fuerte abrazo y deseándote una feliz pascua tu hermano en cristo omar de animando tu misa paz y paz y bien y mucho éxito en tu celebración y y y y y y y y y